Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de Tutorials Mr. Panzer Raccoon Aquí soy el mapache El día de hoy, continuando con nuestra sección de aerografía Ya pasando lo que es el tema de pintar Ya, haciendo algunas demostraciones de técnicas básicas Pero antes que todo, quisiera anunciar una muy buena noticia para nuestro canal Que la tienda nacional Austral Hobbies, la cual distribuye productos acá Interactive Se ha sumado a la colaboración de nuestro proyecto Proporcionando sus productos, que sean pinturas, en esta ocasión Con los cuales vendremos trabajando a medida que vayan avanzando los videos Vamos a mostrar lo que son pinturas, algunos lavados, pigmentos Para que ustedes más o menos conozcan el funcionamiento de estos elementos de modelismo Que son muy útiles y que nos entregan resultados bastante embellecedores para la maqueta Ya, así que chicos, cualquier cosa, busquen Austral Hobbies en Facebook Él tiene igual su tienda online, yo voy a dejar la link ahí en la descripción Cualquier consulta que tengan, atienden muy bien Van a resolver todos sus dudas, alguna duda de un color específico Ellos son las personas indicadas, así que no deben consultar Y ahora vamos a comenzar ya con lo que es el pintado Bueno chicos, ya pasando a lo que es la pintura en sí Disoluciones Yo en este caso con lo que es acá Utilizo el thinner Y la pintura sola Ya que esta pintura viene preparada para aerógrafo y pincel Ya del bote Pero el caso es que ustedes quieran adelgazar mal la pintura No hay problema, pueden ocupar el thinner No hay ningún problema O sea, la pintura en sus propiedades no se va a ver afectada Cuál deberá ser un thinner que tiene una volatilidad Y hay que decir eso, cuando ustedes apliquen la pintura El thinner va a ayudar a que la pintura se adelgace Pero al final lo único que va a quedar como pigmento en la maqueta Va a ser la pintura O sea, esto se va a elaborar totalmente Es para manejabilidad de pintura Que lo tengan muy claro En este caso yo voy a A batir un poquito de la pintura Ya estáis bien con una bolita adentro Pero es bueno ver que Ustedes la batan lo máximo posible O sea, más vale batir de más Que no batir de flojo Ya En este caso Yo voy a hacer la mezcla directamente en el aerógrafo Agregando las gotitas Vamos a Agregando las gotitas de tintura Y vamos a agregar Ahora un poquito de thinner Agregue la misma cantidad de thinner que de pintura Esto A veces en los foros Se manejan disoluciones de 50-50 40-60 Eso quiere decir que son la cantidad de relación de pintura al thinner Y esto en que nos da una propiedad En A veces Técnicas de aplicación de pintura O sea, no siempre se maneja la misma disolución Por marca No es una cosa que sea una ley de la marca Sino que Diría yo que es más una ley de la técnica Y en este caso Como voy a hacer demostraciones sobre papel No necesito una pintura Que tenga súper pigmentación Ya en principio A ver Yo lo que hice fue Mezclar y batir la pintura con el pincel Dentro de la copa Para las personas que recién se están iniciando Prefiero que lo hagan En un botecito externo Ya Y que después lo apliquen Al aerógrafo Ya Porque puede ser que Apliquen mucha fuerza Y Puedan torcer la aguja que está Adentro Ya Que recorre todo el aerógrafo Ya Vamos a pasar ya a lo que es Técnicas de minstar Tenemos Técnicas que son En base a El movimiento del gatillo Ya que es la presión de la pintura Y también lo que es acercar El aerógrafo a la superficie Ya En este caso Voy a empezar a hacer una mostración De Cómo tiraron la pintura Desde lejos Ya Voy a tener que hacer varias pasadas Pero Me va a permitir aprovechar De una manera muy óptima La pintura Como pueden ver A medida que voy pasando Repitiendo El paso por el mismo punto Se va marcando más el color Ahí está sonando el compresor Que está cargando Esto es un trabajo Que tiene que tener mucha dedicación Y no hacerlo A tonta y a loca Ya Entonces ustedes van a pintar Concéntrense en lo que están haciendo Si se dieron cuenta Cuando yo comencé a pintar No sé si se nota mucho El aerógrafo tendió a escupirse Cuando tira gotas de pintura muy espesas Ya Esto pasa de repente Como yo voy a mezclar la copa Hay pintura que va a quedar más gruesa Que la otra Y por ende Al momento de salir con violencia Yo la tiro hacia atrás De una manera fuerte Voy a hacer que este escupe Pero como pueden ver Ahora que estoy pintando Ya más Seguidosa la pintura Ya fluyó un poco Estoy consiguiendo que Ya no escupe tanto Ya es una cosa que de repente Es por propiedad de la pintura O Por Manejo del Aerógrafo Por eso les digo que igual Tengan en consideración Que cuando vean una falla En su técnica Analicen si son ustedes el error O realmente en la herramienta Ya Yo la disolución de pintura Que les mostré Es una bastante cómoda Para trabajar Ya lo que practiquen Yo les recomiendo Que practiquen en papel primero Ya los trazos Porque igual No es muy cómodo Andar despintando Una maqueta cada rato Ya Por el tema de que de repente Tienen piezas delicadas Y pueden dañarla Ya Ahí estaba mostrando Como es el principio De funcionamiento De esto Que la pintura Simplemente se pulveriza Ya Y se puede repetir El paso de los puntos Y tenemos aprovechamiento De repente Hay maquetas Que necesitan Un detalle más fino Esto se puede hacer En base a Acercar O alejar El aerógrafo Yo en este caso Voy a hacer Una base Del gatillo Hacia atrás Ya digamos Un poco más atrás Un poquito más atrás De la vertical Que este gatillo Está de manera vertical Yo avanzo solamente Un poquito hacia atrás Pero Con la máxima presión De aire Y lo voy Acercando En este caso Para que se note bien Lo voy acercando Y esto que no hace Que el punto Se nos marque más Yo estoy ahora dibujando Solamente un punto Y esto que hace Que el punto Se vaya aumentando Su intensidad Como pueden ver Yo si me acerco mucho Creo un efecto De Encharcado Ven solo Con unas patitas De araña Ya Eso pasa ¿Por qué? Porque nosotros Aplicamos mucha presión A poca distancia Ya Por eso digo Que el manejo De las técnicas Tiene que ser Tanto en base A Distanciamiento Del aerógrafo Como La presión Del gatillo Ya O sea Yo puedo tener Una presión En este caso Muy bajita Muy buen Y la pintura Va a salir Uniforme En una línea ¿Ya? ¿Viste? Bueno Aumentando La intensidad Cuanto más Atrás Yo Repito el gatillo Como ven La línea Sale más oscura Tenemos Otro problema También Que vendría Haciendo Cuando ustedes Pinten Que lo hagan De una manera Poco constante A que me refiero Que Estén Haciendo una línea Ahí Se les vaya El Movimiento Del Gatillo Y que hacen Esto Una línea Muy dispareja Una línea Poco continua O sea Tiene Tanto espacios Poco pintados Como espacios Muy pintados ¿Ya? Algunos aerógrafos De hecho La gran mayoría Tienen estos Que son Una especie De reguladores Automáticos ¿Ya? Que ustedes Los van apretando Y te va dando El tope máximo De Movimiento Horizontal Del gatillo ¿Ya? O sea Yo aquí Lo voy soltando Y voy a estar haciendo Un tope Eso nos permite También que No se nos canse Tanto el dedo Porque igual es un poco Agotador Para nuestro dedo índice Estar calculando Y manteniendo Su posición Específica Del gatillo ¿Ya? Por ejemplo Ahora voy a tirar El gatillo Hasta atrás Lo máximo A lo que me dé La regulación Que hice yo Con el aerógrafo Y que nos permite Esto Una aplicación De pintura Un poco más cómoda ¿Ven? Ahí escupió Un poquito El aerógrafo Porque se empezó A secar Ya la pintura En lo que es La hoquilla La línea Ha salido Más uniforme ¿Ya? Esto igual La idea es que Lo manejen Solamente con el dedo O sea Esto es una ayuda Pero igual Traten de no depender Mucho esto Porque no todos Los aerógrafos Que compren Van a tener Este sistema ¿Ya? Bien Yo puedo Hacer Líneas más uniformes Como ven Que así salen De la misma presión O sea La misma intensidad De pintado Excepto en los extremos Que es donde yo Por un efecto De Retardo de la mano Digamos Del efecto del cerebro Se mantiene En ese punto Ya Pero si solo Tiramos la línea Libra Hasta el final No nos va a encontrar Con esa dificultad Del punto Que nos demarca Por eso Cuando nosotros Pintemos Tratemos De desaparecer Aparecer Fuera Con el trazo Y Desaparecer Más allá Donde termina El vértice Digamos De la maqueta ¿Por qué esto? Porque nosotros Si pintamos De manera muy Marcada En los dos puntos Vamos a conseguir Esto Que quede Más pintado En un lado Y en el medio Va a quedar Poco pintado ¿Ya? Otra cosa Tener en consideración Cuando estemos Pintando Y por X motivo No sale la pintura ¿Ya? O sea que estoy pintando Ahora ahí Por hacer un ejemplo O sea En el mineral Sale No sale pintura Lo primero Que deben hacer Es revisar La boquilla Generalmente Estas boquillas Las que cubren La aguja Acumulan pintura ¿Ya? En la zona de acá No sé si se ve tan bien En la cámara Pero Es lo que más pasa ¿Ya? Eso pasa porque Igual Se reduce un poco El espacio A la salida de la pintura Y puede que reboten Algunas gotitas Aquí en lo que es La orilla De la boquilla ¿Ya? Pues esto simplemente ¿Cómo se soluciona? Yo mojo un pañito Así Una toallita De la cocina Con tinner O con algún El peor de aerógrafo Pongo el aerógrafo Frente al paño Mojado Ya con el tinner Y quiero hacer esto Que yo al momento Tire aire También se impregne La boquilla Del tinner Y vaya disolviendo Esa pintura Y liberándola A través de Lo que es El flujo Normal Del aire De pintura ¿Ya? Hay gente Igual pinta Así en esta boquilla Desvalido Yo generalmente Igual la hago así Por el tema De visual Otra cosa Que pasa también Que la gente Se pregunta ¿Cómo calcular El trazo? O sea ¿Cómo yo calculo Dónde voy a apuntar Con el punto Del aerógrafo? Esa es una cosa Netamente práctica ¿Ya? O sea No es talento Innato De que ustedes Puedan apuntar Con el aerógrafo ¿Ya? O sea Yo no sé Pues quiero empezar Justo en el punto Y terminar ahí Como se dan cuenta Ya uno calcula Más o menos Dónde va A comenzar el trazo Lo otro Cuando ustedes Vayan a meter Un trazo Y tampoco Estén seguros Dónde empieza El punto Tiren poquita pintura Cosa que no haga Tanto remarque Del color Y más o menos Calculan Dónde van a avanzar Y ahí comienzan El trazo ¿Ya? Es una cosa Bastante Metódica ¿Ya? O sea Generalmente Esto El talento Lo tienen ustedes Sí o sí ¿Ya? O sea No crean Que esto es un En maquetas Por lo menos No hay algo Que tengan que tener Un talento Demasiado Desarrollado Para poder pintar Miren una maquera ¿Ya? Algo netamente Mecánico O sea Todos tenemos La capacidad De lograr Un otro resultado De estos chicos Que llevan Muy poco tiempo Pintando Y se manejan Con el aerófodo De manera muy buena Simplemente Siguiendo las instrucciones Que se les dan Y ahí ya tomando Los consejos Otra cosa Si se preguntan Por el plástico Que estoy jugando Para pintar Esta es una cabina De biografía Casera Que me hice Con cartón Y un Organizador plástico ¿Ya? Esto yo lo ocupo Para pintar Dentro de la casa Ya que antes Pintaba con el compresor Más grande Y ahora Pinto con el chiquitito Lo otro Como pueden ver También Podemos hacer Efectos de difuminado ¿Ya? Jugando con las Con las presiones De trabajo ¿Ya? O sea yo voy Soltando De poquito El gatillo Y voy consiguiendo Trazos de degradé ¿Ya? Esto es una técnica Un poco más avanzada Pero Para practicar Igual Soltar la mano Nunca está bien ¿Ya? Ahora vamos a pasar A los errores Grandes que tenemos El primero que vimos Fueron las patitas de araña Que es cuando nosotros Teníamos la pintura Muy cerca ¿Ya? Lo otro es que la pintura Esté muy diluida Y que va a pasar Algo muy similar Pero con la pintura Más blanquecina Lo otro es que El aerógrafo nos escupa Ya es que son Vamos a tratar de que escuma un poquito Pero está muy bien diluida Por eso no escuma mucho Pero es que soca unos puntitos ¿Ya? Eso puede pasar por mal punto De solución de la pintura Por lo que es la guía Cochina También Lo que es la aguja También Este capuchón Yo Les voy a mostrar Cómo pinto Sin el capuchón Lo menos tengo O sea en cuenta Cambia hasta el sonido De cómo sale el aire Porque no tiene ese Ese freno de boca Que ofrece esto Ya tenemos un trozo No iría ya más libre Sino que Más fácil de visualizar ¿Verdad? Yo por ende No sé Pues puedo dibujar Ojito Ya Puntito Un análisis Y nada O sea no soy tan bueno Para el dibujo Pero para que más o menos Vean que Se puede Digamos Conseguir un manejo Bueno Del aerógrafo Ven que yo igual A veces cometo errores En repetir el trazo Pero es una cosa Como les digo De práctica Ya A ver Esta otra diferencia grande De pulverizar pintura Y aerografiar Yo esto Esto que hago así Es pulverizar pintura Ya Es simplemente tirar pintura Sin ninguna Conciencia metódica Tiro tiro pintura Tiro tiro pintura Aerografiar Es el arte De poder crear Con un aerófono Manejar la herramienta Ya O sea hacer Dibujos Poder escribir Con un aerófono Ya hacer letras Por ejemplo Sombrear Te va a crear De sombrera Esto es la técnica Más que nada De aerografía Como se dan cuenta No es algo tan complicado Ya Yo ahora trato de darle Los tips básicos Que son los errores Que por lo menos Yo cometí Bastantes veces Pero con la práctica Como ven Es una cosa Que la mano Se suelta bien Lo mismo Con la disolución De las pinturas Vayan ustedes Entrenándose Ocupan esta herramienta Que es el papel Que es muy útil Ya que La pintura Se va a ver Muy bien A superficie blanca Y ahora vamos a pasar A la demostración Con una maqueta Ya chicos Pasando lo que es El pintado De lo que es la maqueta Yo estaba preparando Un poco La torreta De cruceria Que vamos a trabajar En el canal Vamos a hacer Una demostración Súper pequeña Ya que no quiero Que el video Quede tan largo Y lo vamos a hacer En dos partes Más o menos Para que vean Que vamos a ocupar El mismo color Y un poquito La aplicación De la pintura Ya voy a entrar En más detalles De la maqueta En el próximo video Simplemente Quiero que vean Que al final El principio He pintado El mismo En este caso Pinto esa zona Trato de apuntar Un poco Desde lejos Ya que La disolución De pintura Que tengo Es un poco Tendencia A estar Bastante delgada Lo cual Si yo le acerco Mucho Al aerógrafo A la superficie Voy a crear Ese charco Pero si manejo La distancia Correcta No lo voy a crear La idea Es que ustedes Vean Como yo puedo Cometer Y como evitar Los errores De la misma Acá Si yo me acerco Mucho Hasta esa distancia Está bien manejable Si ya Si me acerco Más Voy a tender A crear El charco Bueno chicos Y ahora Redondo un poco Lo que es El tema De los errores Espero que se sacara Un poquito La maqueta Porque quiero que vean Otro Fenómeno Que pasa En el pintado Ya Que es cuando Ustedes Aplica la pintura De luya Ya No se le hizo Echar Con el instante Pero Al rato Al dejarlo secar Nuestra amiga La gravedad Hizo que la pintura Escurriera Y como El Tienen Es volátil Que pasa La pintura Va a quedar Apelmazada Solamente La pintura En una capa Gruesa Con forma De escurrido Y eso Igual También Afecta Mucho Lo que es El superficie Pintado La maqueta Ya Si el escurrido Es poquita aventura Y quizás Hasta una capa Encima Puede desaparecer Si la capa Es que duro Es el escurrido Van a tener que Despintar Porque tenga En consideración Todos los errores Que estoy cometiendo Para que Ustedes no los cometa Igual los van a cometer De algún otro modo Si alguno tiene el don Quizás no cometa ninguno Pero En si son los más comunes Ya Vamos a ver hasta aquí El video de la maqueta Vamos a darle más en fácil El otro video que sigue Que ya va a empezar A ver lo que es La geografía Más En profundo Ya con más técnicas Vamos a ver lo que es Cómo hacer un camuflaje A mí me interesa Que vean más o menos Cómo pulverizar la aventura En una maqueta El tema del imprimado Simplemente es pulverizar De manera pareja Ya no Tampoco tiene mucha Mucha ciencia Manejando lo que es Pulverizar en un papel Van a poder pulverizar De buena manera la maqueta Así que eso chicos Cualquier consulta La pueden hacer En el mismo video A través de mi fanpage Ahora Estoy organizando un curso De biografía Para las personas Que estén interesadas La información Está en mi fanpage También Está orientada A las personas Que recién Se están iniciando En la geografía Ya va a llevar Tanto una buena base Bueno chicos Espero También sigan Los avances Los chicos Del concurso Supermodelista Chile Ya que también Está bastante interesante Y pueden ver Junto Conmigo Las maravillas Que nos ofrecen Los productos Acá interactivos Muy bien chicos Otro hobby De estudio oficial Acá en Chile Así que No olviden darle like Compartir y suscribirse Y nos vemos El próximo capítulo Chicos Que estén muy bien Hasta luego